Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que produjo su nombre y nada quería decir Que ahí ya está su risa en mis recuerdos Que ya estén casi enloqueciendo Dile que es el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas 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 Anda voy a decirle que no hay un segundo Que no me recuerde sus caricias Que se me hacen años los minutos Que delirio por su sonrisa Anda voy a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me mero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos sin buscarla Y no me habla Que aunque rompe su fotón si mal Y sigue ahí clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que sin ella no puedo vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!